Y buscará el club dueño de casa, torcer ese historial negativo en los últimos cuatro años jugando en condición de local a la cancha. El Cic, Tommy, que venía de perder por goleada frente a Indú, 62 a 7. En la fecha 10 y en la novena cayó ante Belgrano, 28 a 18. Intercepción de Rafa de Santo. La defensa de Cic queda desairada. Un ataque que no reacciona para hacer defensa rápidamente. Provenzano lo aprovecha. Aprovecha la conversión del try de Santos. 7 a 0 el partido. Decíamos que el Cic no está pasando un buen momento y no es una buena temporada tampoco para Alumni, que no termina de acomodarse. Le ganó su última presentación a Lomas como visitante, pero caídas frente a Newman y anteriormente frente a Cuba. No terminan de ordenar este presente de Alumni, que en esta fecha frente al Cic se demostraba muy ofensivo. Bueno, penales de Méndez y de Provenzano. Ataque ahora de Alumni. El kick de Máximo Provenzano. Papita para el loro. Tirá Franco Sábato con ese envío larguísimo. Que termina apoyando la meta. Sí, es try. Claro que sí. Vale, vale. Hizo presión solo a la pelota. No hay uno con... Try de Franco Sábato. Consulta Juan Silvestre con el Leimann. Todo seguro. Y try de Franco Sábato. Buena definición. Santiago Méndez que aporta un penal para el Cic. 15 a 6. Ganaba el local. Se viene Alumni con Díaz Luzi. Que no da un buen pase. Corrige Rafael de Santos. Y mirá lo que hace. Desde lejos mete este bombazo de sobrepique. Terrible drop de De Santo. 18 a 6. La cantidad de tiempo que tuvo De Santo para acomodarse con una pelota que iba al suelo. No había reacción del Cic. De la línea defensiva. Santiago Méndez que probó un kick. Canta Marc. El hombre de Alumni. Pero Silvestre vuelve todo atrás. Había penal en favor del Cic. Y desde allí Santiago Méndez casi debajo de los palos. Bueno, partido 18 a 9. Otro penal de Méndez. Va a dejar el score 18 a 12. Todo esto en la primera etapa. Vamos al complemento ya. Con Line para Lumni. Que va a trabajar ahora con este MOL. A Rosena que tiene la pelota en su poder. Se levanta en segunda línea. Y va para adelante. Y es un tractor Jaime. Un tractor rojo y blanco. Trae de Lumni. Trae de Jaime a Rosena. Presión de Franco Sábato sobre la apertura de Santiago Méndez. Intercepta la pelota. Y tiene velocidad para definir otra vez en la bandera izquierda. No llegaba al cierre Rufino Paniza. Ya empezaba a definir la cuestión. Alumni. 32 a 12. Pero iban solamente 10 minutos del segundo tiempo. El Cic con un buen scrum. Pero hay que saber utilizar las pelotas desde esa situación. Y acá lo hace bien Rufino Paniza conecta con Rodrigo Echardt. Buena combinación entre los centros. Buena pared. Buen lanzamiento también de Méndez. Una muy buena acción del San Isidro Club. Resuelta por Rodrigo Echardt. Pero se viene desde el fondo. Alumni con campo abierto. Con algunos espacios que genera la defensa del Cic. Mirá todo el tiempo que tiene para correr por allí. Rafael de Santo. Y es Passerotti el que termina apoyando este trade Alumni. Alumni como para empezar a cerrar un partido que estaba resuelto. Ya por mediante el segundo tiempo. Otra vez Lucía Alumni. Pases hacia afuera. Parece que se multiplican los hombres de Alumni la corrida de De Santo. Combinación con Díaz Luzi. Que cierra la cuenta con goleada. Estaba la conversión de Provenzano que es buena. Y el partido 46 a 19. Victoria con goleada. Alumni sobre el Cic. 100% de efectividad de Provenzano.